De emoción y alegría, hoy debemos celebrar la fiesta de las Marías, la fiesta de las Marías, en este día especial. Viendo con la promesa a la vigente ropa, nuestra señora de Guía, reina de la romería, debemos de alcanzar. Viendo con la promesa a la vigente ropa, nuestra señora de Guía, reina de la romería, debemos de alcanzar. Viendo con la promesa a la vigente ropa, nuestra señora de Guía, reina de la romería, debemos de alcanzar. Viendo con la promesa a la vigente ropa, nuestra señora de Guía, reina de la romería, debemos de alcanzar. A la vigente ropa, nuestra señora de Guía, reina de la romería, debemos de alcanzar. Viendo con la promesa a la vigente ropa, nuestra señora de Guía, reina de la romería, debemos de alcanzar. Viendo con la promesa a la vigente ropa, nuestra señora de Guía, reina de la romería, debemos de alcanzar. Viendo con la promesa a la vigente ropa, nuestra señora de Guía, reina de la romería, debemos de alcanzar. Viendo con la promesa a la vigente ropa, nuestra señora de Guía, reina de la romería, debemos de alcanzar. Viendo con la promesa a la vigente ropa, nuestra señora de Guía, reina de la romería, debemos de alcanzar. Viendo con la promesa a la vigente ropa, nuestra señora de Guía, reina de la romería, debemos de alcanzar. Viendo con la promesa, nuestra señora de Guía, reina de la romería, debemos de alcanzar.